Hey, hello señores, bienvenidos una vez más a este su canal, Daniel de este lado, gracias por vernos Indicarles que si todavía no nos siguen en nuestras cuentas, específicamente de nuestra agencia Grace International Exchange Este es el momento, en la caja de comentarios y descripción verán nuestra cuenta oficial de Instagram También nuestra cuenta de Facebook y YouTube para que nos sigan por allí Estén a cualta con las informaciones actualizadas de último minuto y de lugar sobre nuestra agencia de intercambio cultural En el día de hoy, señores, venimos duros y curveros Y es que muchas personas nos preguntan, ahora precisamente en esta época, en esta parte de la línea del tiempo del año, septiembre Muchas personas preguntan sobre la fecha de regreso hacia su país de origen No solamente a la época dominicana, sino también abarcando a cualquier país de Latinoamérica Si es verdad que le afecta el venir tarde desde Estados Unidos hacia su país O esos también famosos 30 días de gracia que se le da a la visa una vez se ven Vamos a hablar de eso, señores, basándonos, claro, en las informaciones oficiales del Departamento de Estado En este caso, del consulado americano, quien es el ente regulador del proceso de inmigración Y de no inmigración, porque son visas de no inmigrantes, por así decirlo Lo primero es que esto surge, señores, porque muchas personas, bueno, se ha escuchado, se ha dicho, se ha rumorado De que existen unos 30 días de gracia una vez la visa se vence Y vamos a decir algo, vamos a desmentir y que sea un rumor Porque es algo oficial, porque entidades oficiales, por ejemplo, las personas, en este caso, vicecónsules En una ocasión, el año pasado me parece que es, tuvieron un live donde ellos respondieron estas preguntas Que generalmente hay sobre el programa de intercambio Summer Work and Travel Así que en base a ese live y las respuestas de ellos, es que nosotros vamos a responder eso También le voy a indicar ahora mismo, un paréntesis ahí, es que cuando usted termine de ver este video Vea ese que va a salir ahora mismo ahí en ese lado de la pantalla Porque yo mismo viendo lo que lo hice, dije, wow, este video está chulo, de verdad Es un contenido, o sea, verdaderamente duro Porque fue una reacción a las preguntas que hicieron los estudiantes J1 a la vicecónsul Específicamente sobre el programa de Work and Travel Así que vea ese video después de, y usted no se va a arrepentir si no lo ha visto Entonces una de las cosas que ellas decían es que sí, que efectivamente cuando a usted le dan una visa de no inmigrante Usted tiene 30 días de gracia para visitar a Estados Unidos una vez se le haya vencido la visa Ahora bien, ¿dónde está el detalle? ¿Dónde está el problema de esto? Y es donde le puede traer problemas Fíjense en lo siguiente, esos 30 días de gracia no son algo, no es una condición que solamente aplica a la visa de estudiante J1 Es una condición que aplica básicamente a todas las visas de no inmigrante Entonces por esa razón, como la visa J1 es una visa de no inmigrante Obviamente entraría también, ¿verdad? Este periodo de gracia aquí Pero ¿dónde está el conflicto? ¿Dónde está el problema en regresar tarde? Y es lo que yo siempre le digo a todo el que me pregunta, a todos los participantes que tienen esta pregunta Y a usted amigo que me escucha o amiga que me escucha, es lo siguiente Yo no le recomiendo a nadie que se quede esos 30 días No señores, no Y es lo mismo que respondía la vicecónsul y ella decía Si por ejemplo, y ya voy a parafrasear en parte Usted, su contrato de trabajo termina, supongamos el 5 de septiembre, ¿verdad? Recordemos que oficialmente las vacaciones están desde el 5 de mayo hasta el 15 de septiembre O sea, que la vigencia del programa del Summer Work estará dentro de ese lapso de tiempo Es muy difícil, yo diría que es casi imposible que a una persona le den una visa O que la aprueben un DS superior a esa fecha O sea, hasta el 20 de septiembre, muy muy difícil Además de que los empleadores por lo general no solicitan empleados o no dan contratos hasta esa fecha Porque ellos saben que ya a finales de agosto ya la cosa va menguando O sea, usted ahora mismo que está en el Summer, usted sabe que ya en septiembre, qué sé yo Ya el 30 de agosto, la temporada ha bajado muchísimo Y ya para septiembre, básicamente el último día fuerte es el Labor Day Que es el 6 de septiembre Y ahí en adelante ya todo está muerto Y eso implica que obviamente se va a reducir personal, se va a reducir cantidad de horas Entonces, dicho eso señores, dicho eso Si su empleador le dio un permiso de trabajo hasta el 5 de septiembre, supongamos Hasta el 5 de septiembre Y su visa también se le emitieron, supongamos que hasta el 5 de septiembre Que quizás se la dan hasta un poquito más, pero hasta el 5 de septiembre Usted va a decir, ah, yo tengo 30 días después para andar en los Estados Unidos Así que yo voy a trabajar el 5 de septiembre y voy a durar, no voy a durar 30, no Voy a durar 20 días en Estados Unidos aprovechando esos días de gracia Y usted en vez de irse, por ejemplo, el 15, que es cuando se termina el programa O que es la fecha de descanso o de break en el verano en República Dominicana Según el consulado, lo que ellos tienen en sus páginas oficiales Usted se va el 25 de septiembre Y usted dirá, no, yo estoy cumpliendo porque yo estoy aprovechando mis días de gracia Después del vencimiento de la visa o post visa ¿Dónde está el problema aquí? Recuerde, cuando usted aplica como J1 ¿Cuál es su primera función o su principal profesión? Estudiante Todo el programa gira en torno a ser estudiante Ser estudiante de tiempo completo Y como estudiante de tiempo completo Usted está supuesto a tener un periodo de estudios Y ese periodo de estudios, señor, no inicia el 25 de septiembre No inicia el 20 de septiembre Porque como más lejos, lo más lejos que puede iniciar Es el 15 de septiembre Y entonces, Daniel, ¿qué usted hizo esos 10 días? ¿Usted no fue a la universidad? Ah, pues si usted no fue en esos 10 días Su principal objetivo, su principal función No es ser estudiante Es visitar los Estados Unidos O quien sabe qué Entonces, eso, señor, le puede traer problemas Porque recuerde que toda entrada y salida A los aeropuertos en Estados Unidos Queda registrado en migración Por tanto, en la embajada El consulado tiene total información Control absoluto De quien entra y sale En qué momento A qué hora En qué fecha lo hizo Es posible que usted no lo vayan a devolver Cuando usted esté saliendo del aeropuerto El 25 de diciembre O el 25 de septiembre, perdón Pero cuando usted vaya a aplicar otra vez Al consulado Por ese mismo tipo de visa J-1 Es posible que el consul le diga Señor Daniel ¿En qué fecha usted regresó el año pasado? Sabiendo él cuál es mi fecha Porque él lo tiene en su pantalla En negrita Mayúscula Y tamaño 57 Diciendo yo Y usted le va a decir Obviamente El 25 de septiembre O si usted quiere tirar una pata voladora Y decir unas habladurías Para que lo partan más rápido Entonces usted va a decir el 10 Pero usted sabe que eso le va a traer mucho más problemas Entonces cuando usted diga el 25 Porque usted sabe que usted no puede hablar mentira en el consulado El consul le va a preguntar muy posiblemente que por qué Que por qué usted regresó tan tarde ¿Me doy a entender? Entonces ahí es donde está el problema Y claro No es que a todo el mundo le van a preguntar ¿Por qué tú llegaste tan tarde? No Pero cúrese en salud Señor Si su trabajo por ejemplo Termina el 10 de septiembre O el mismo 15 de septiembre Sea sabio Si usted tiene planes de visitar A un familiar que vive en New York O New Jersey O en Florida O donde sea Hable con su empleador Plantele la situación Y diga Fulano Yo sé que mi trabajo termina el 10 de septiembre Y quizás tú quieres que yo me quede hasta acá Pero yo tengo que visitar O me gustaría visitar a mi familia Existe la posibilidad de que en vez del 10 Yo pueda irme el 5 Y yo estoy más que seguro Que ellos no le van a decir que no Porque entiende cuál es la situación Además de que Para esa fecha ya la temporada Está básicamente muerta Y por tal razón Ellos van a entender Y le van a dar su permiso Para que usted termine Yo siempre lo hice así Mi trabajo terminaba tal fecha El 2 de septiembre Y dije No Fulano Puedo terminar 3 días antes Para yo tú sabes Descansar un poco aquí Hacer un poquito de viaje De turismo Y qué sé yo Y nunca me dijeron que no Y así mismo sé que será Con la mayoría de ustedes Que lo hagan Porque en este caso señores No es el hecho De que tú puedes disfrutar De los 30 días de gracia Que sí Tú lo puedes hacer Es el conflicto Que esto traería Con tu universidad Porque ellos saben Hasta cuándo Las vacaciones del verano Están dispuestas O disponibles O hábiles Para hacer En República Dominicana Y en cualquier país del mundo Ellos lo saben Y esos son parámetros Que ellos utilizan Y que toman como referencia Para posteriores entrevistas Y cómo se va a manejar El programa en lo adelante De hecho señores Yo recuerdo Que en el 2019 Ustedes saben Cuando nos partieron A los de Unicaribe Se rumoró mucho Yo no lo puedo decir Que fue oficial Fue un rumor De que Una de las razones Que estalló eso Fue que un grupo Dique vino tarde Y le preguntaron Que por qué llegaron Tan tarde Y ellos respondieron Que porque dieron Porque la universidad Es online Y ellos dieron Las materias online Entonces Desde ahí Ustedes saben Comenzó El famoso matadero Reitero Eso es Un rumor Que puede hacer Que sea verdad Porque tiene mucho sentido Pero pueda que no Ahora yo se los comparto A ustedes Para que lo tengan En conocimiento Porque esto De una u otra forma Señores Si puede afectar Esos 30 días de gracia No son para abusar Son para respetar Hasta rimó eso Entonces en ese sentido Señores Vamos a ponernos las pilas Vamos a llegar temprano Vamos a ustedes mismos Curarse en salud Para que al final En el año que viene No tengan problemas Y tampoco para que otros Tengan problemas Porque aquí es lo que queremos todos Todos queremos Que el programa sea fructífero Que sigan fluyendo las cosas Que personas sigan participando Que personas sigan conociendo Estados Unidos La cultura Otras culturas Y que también En verdad Que el desarrollo económico De nuestro país Pues se avance Porque ustedes saben Que de una u otra forma La independencia Y todas esas cosas Que uno logra ya Es algo que al final Nos beneficia No solamente de manera personal Sino también como colectivo A nuestra sociedad Esto ha sido todo Por el video del día De hoy Muchas gracias por ver Y ustedes Have a nice one Bye 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 bye